Osmar B312 ¿Por qué el Hunter que aparece en Halo Legends es enorme? Para entrar un poco en contexto, en la serie de Halo Legends en el episodio de The Duel, en un momento se nos muestra cómo el inquisidor Falchabame empieza a pelear con tres Hunters, los cuales están sumamente enormes. En los juegos de Halo los hemos visto a todos más o menos del mismo tamaño, pero esto puede variar, te voy a decir por qué. Una unidad Hunter no es un organismo el cual esté conformado por un solo individuo, sino que ésta se forma cuando varios gusanos lengolos se unen. En parte por esta razón es porque vemos casi siempre dos Hunters yendo juntos, debido a que están formados por la misma colonia de gusanos dividida a la mitad. Como también la función de estos gusanos no simplemente es hacer Hunters. Para dar un ejemplo, las unidades Scarab utilizan gusanos lengolo para manejarse. Si bien en juegos como Halo Wars hemos visto Hunters un poco más grandes, éste en sí no es un Hunter. Es una unidad Goliath y lo que pasa es que está conformada por una colonia completa de gusanos lengolo en lugar de la mitad. No es porque éstos sean Hunters adultos. Es por eso que sus dimensiones son un poco más grandes, pero aún así no alcanzan el tamaño de lo visto en Halo Legends. Ahora, la razón por la cual vemos en Halo Legends a Hunters de más de 15 metros no es porque los que matemos en los juegos son sus crías, güey. ¡Qué pedo! ¡Cicópata! Esto es debido a que la atmósfera del planeta, como su entorno y la gravedad, permiten que se forme un organismo Hunter más grande. Que si lo piensas, tiene sentido, debido a que una unidad Hunter normal como la conocemos pesa casi 5 toneladas. Y ese pedo fue explicado por Franco Connor, que es el director de la franquicia de Halo, así que pus.